Místicamente se vive la materialización del plano espiritual a través del uso controlado del espacio. La posibilidad de darle vida material a lo que sucede en el mundo mental y material desde la creación de experiencias virtuales que permitan la inmersión completa de los sentidos en un espacio holográfico que pueda simular cualquier realidad concebible. Minecraft en su forma más simple representa uno de los primeros juegos post-humanos que nos permite construir ya en un espacio virtual prácticamente ilimitado una idea mental y después permite que otros individuos la experimenten. Te permite soñar y permite que otros entren en tu sueño. Esta tendencia neurotecnológica es la misma que nos dirige a Neuralink y al metaverso de MetaZuckervergas. En la transición a una especie con la capacidad de crear un número virtualmente infinito de nuevos universos. Más allá de los límites de la física. Aquí se abre el paso a los arquitectos de las distintas dimensiones mentales y de la Matrix ideológica que actúan como el filtro a través del cual percibimos la realidad. El director de realidades, el arquitecto de nuevas Matrix de pensamiento uniendo la capacidad de fabricar nuevas realidades al hecho de que por primera vez en la Tierra un organismo logró alcanzar la velocidad necesaria para salir del planeta. Ahora transicionamos de ser una especie que vive en un planeta a ser una que puede crear nuevos planetas fantásticos para darle hogar a las más nuevas e inimaginables formas de vida que creemos. Einstein, Carl Sagan, Taylor, Von Braun, Ulam y Taylor son algunos de los cerebros que se preactivaron por señales del ADN para empezar a decodificar la fisión atómica que culminó en el éxito alquímico de la transmutación elemental para la liberación de la energía atómica. Revolucionando la física y demostrando la relatividad del tiempo, la energía y la materia. Una revolución similar ocurrió a la par de la fisión atómica en la psiconeurología. Cuando Albert Hoffman descubrió que las estructuras mentales, patrones neuronales sinápticos, también se pueden llevar a la fisión. La conciencia puede acelerarse y la realidad es capaz de llevar a cabo un número infinito de cambios que pueden permitir una reimpresión de la identidad de la conciencia. Ahora entiendes que no sucedes en el universo, sino que eres el universo sucediendo. Y tienes el poder de redirigir el flujo de éste mismo. Ahora tienes el control para sintonizar y elegir la realidad que elijas. Así como el significado que le das a éste. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!